Lo que va de este año ya ha significado la muerte de una persona de acuerdo al informe oficial que se ha tenido. Las cifras del Ministerio de Salud del año pasado cerraban con 7,240 casos de dengue. Y es precisamente por esta razón que nos hemos interesado en invitar a una reconocida profesional infectóloga, la doctora María Teresa Guillo, que está con nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Un gusto recibirla aquí en Simple y Claro. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y como usted dice, sí es un problema importante ahora, ¿no? Que estamos viviendo justo una epidemia, ¿no? De esta enfermedad del dengue. En las últimas décadas, el dengue ha aumentado enormemente la incidencia en el mundo. Según estimaciones, son 390 millones de infecciones cada año, de las cuales se manifiestan clínicamente. El resto son asintomáticas, 96 millones. En 2010, se produjo la primera epidemia de dengue que superó el millón de casos en la región. Tres años después, en 2013, se presentaba la primera epidemia con más de 2 millones de casos. Desde el 2019, se había confirmado 543 casos de dengue y 3 muertes en nuestro país. ¿Qué es el dengue, doctora? El dengue es una enfermedad infecciosa viral, justamente, ¿no? Producida por un virus, que es el virus del dengue, precisamente, que hay 4 serotipos y van a ser transmitidos. Como hablábamos hace un momento, el hombre es el huésped y el mosquito es el vector, el principal vector. El mosquito Aedes aegypti, que es el que nos va a transmitir la enfermedad. ¿Solamente se presenta en lugares de clima cálido? Sí, en lugares tropicales, ¿no? Es donde vamos a encontrar esta enfermedad. Nosotros somos un país endémico, siempre tenemos prevalencia de la enfermedad, pero en ciertas situaciones, como por ejemplo este año, ha habido una epidemia, ¿no? Ha superado la cantidad de casos. Bueno, ¿y esto se debe a qué? ¿A que no existen políticas reales para poder limpiar los lugares que podrían ser los lugares de reproducción del mosquito? Claro, siempre va a contribuir. Como digo, ya nosotros de por sí somos un país endémico, ¿no? O sea, siempre vamos a tener la enfermedad, pero obviamente que contribuye muchísimo todo lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Todos podemos actuar, ¿no? Si bien obviamente las autoridades tienen la obligación y la mayor responsabilidad, pero nosotros mismos en realidad somos también los que podemos combatir esta enfermedad desde nuestro propio hogar, ¿no? Porque el mosquito es un mosquito que está en las viviendas, que pica de día, que para reproducirse lo que más utiliza es el agua limpia. ¿Por qué? ¿Que ese es su... se necesita ese espacio si se quiere para...? Exacto. El mosquito donde deja sus huevos, el mosquito hembra, digamos, donde deja sus huevos, es precisamente en el agua limpia. Es ahí donde los va a depositar. No importa que sea grandes cantidades, basta que sea un florero, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces nosotros a veces no nos damos cuenta y decimos, no, yo en realidad no tengo nada, digamos, que pueda significar un riesgo. Pero como dice usted, desde un florero, desde botellas, desde llantas, todo lo que pueda acumular agua, exactamente. ¿Cuánto tiempo bastará para que el mosquito, es decir, si yo tengo, por ejemplo, en mi lavamanos agua, agua limpia que he dejado ahí durante la mañana, podría ser...? Si el agua está corriendo, no, ¿no? Es agua, obviamente... Si está estancada y limpia. Estancada, exacto. Tiene que estar estancada y limpia, exactamente. Entonces desde una maceta que tenga el recipiente abajo, o un florero, como decía usted, tiene que estar, ¿no? Estancada y limpia, no necesariamente porque podría decir, ah, no, no hay nada sucio. No. Estancada y limpia. Entonces es un mosquito que ama la limpieza. Ahí dejan sus huevos, ya posteriormente van a ser las larvas y ya posteriormente el mosquito. ¿Cuánto tiempo pasa para que todos estos huevos den resultado en los mosquitos? De 8 a 10 días y entonces ya van a dar los mosquitos que, como le decía el ciclo, en realidad el hombre, digamos, que es el que va a contagiar la enfermedad, contagia desde el día antes de la fiebre, que empiece la fiebre, hasta el quinto, sexto día de enfermedad, que es donde está la mayor viremia. Entonces, ahí todo mosquito que pique a esa persona se va a contagiar y va a seguir el ciclo, digamos, ¿no? Ese mosquito después va a picar a otras personas y así sucesivamente. ¿Puede que te pique a ti y me pique a mí y a mí si me dé dengue y a ti, no? Claro, porque como decía usted al comienzo, la clínica, o sea, no siempre va a dar síntomas, ¿no? Va desde asintomático hasta ya el que va a tener toda la clínica, digamos. No todos van a desarrollar los síntomas, o sea, puede pasar desapercibido, digamos, ¿no? Y ser asintomático, no tener ningún síntoma. ¿Y de qué dependerá? Es nomás una respuesta, ¿no? O sea, la cantidad de personas, van a haber unas que no van a dar, no hay una razón, digamos, ¿no? Simplemente esa es la gama, digamos, ¿no? De lo que puede pasar, digamos, ¿no? Desde no tener síntomas hasta llegar a la gravedad que puede tener esta enfermedad. Bueno, usted nos decía que la persona después de ser picada, incluso en esa primera noche puede contagiar, pero aquí hay que ser específicos porque el dengue no se contagia a contacto físico, ¿no es cierto? Exacto. Es a través siempre de la picadura del mosquito, ¿no? Diferente de estas otras enfermedades virales que también sean de chikungunya o zika, que si bien la transmite el mismo mosquito, la Edeha gypti, tiene en zika más que todo que se descubrió que hay otras formas de transmisión como sexual o vertical, digamos, ¿no? A través del embarazo. Bueno, ahora, ¿cuáles son los síntomas que presenta el dengue? Porque se podrían confundir, perdón, fácilmente con un resfrío, ¿no es cierto? Con una gripe. Hay ciertas diferencias clave, ¿no? Para no confundir estas dos enfermedades. El resfrío, la gripe, van a tener compromiso de vía aérea superior, mocos, rinorrea por la nariz, tos, el dolor de cuerpo y la fiebre, que eso es lo que comparten, las hace común. Pero el dengue no va a tener nada, nada, nada de estos cuadros de vía aérea superior, ni tos, ni dolor de garganta, ni moco por la nariz. Nada de eso vamos a encontrar en el dengue. Si van a compartir la fiebre intensa, el dolor de cuerpo, es bien característico, ¿no? El dolor muscular, el dolor retroocular. ¿El retroocular quiere decir que le duele a uno los ojos? Claro, dolor en la zona que es muy intenso, ¿no? El paciente siente realmente mucha intensidad. Entonces, esos son los primeros síntomas. Claro. De inmediato, ¿qué sucede cuando una persona tiene dengue? La fiebre es lo característico. Van a haber muchos cambios, ¿no? Hay un cambio que es uno de los principales, que es el aumento de la permeabilidad vascular de los vasos sanguíneos. Entonces, el plasma que está dentro de los vasos sanguíneos va a salir fuera de los vasos. Entonces, por eso es que hay mucha... puede llegar a haber shock, digamos, ¿no? Shock hipovolémico. Y ahí está el peligro. ¿Ese es el dengue hemorrágico? En realidad, la clasificación ya hace muchos años, desde el 2009, que cambió. Antes se llamaba así, ¿no? Dengue, dengue hemorrágico, etcétera. Pero después se vio que esa clasificación era muy confusa, porque podría haber un sangrado en el dengue y no necesariamente ser un dengue grave, digamos, ¿no? Entonces, se hizo la clasificación más simple, desde el 2009, en dengue y dengue grave, ¿ya? Entonces, ¿el dengue puede tener sangrado? Sí, pero no necesariamente por eso va a ser grave, ¿no? ¿Por qué sangramos? Porque hay un problema igual en las plaquetas. Se produce una plaquetopenia. El virus actúa sobre las plaquetas. Y nosotros, si hacemos un hemograma, un laboratorio de sangre que, de hecho, siempre se hace, las plaquetas empiezan a bajar. Es la forma de actuar. Así actúa el virus. Entonces, yo me voy a dar cuenta también por el laboratorio, por la clínica del paciente, y las plaquetas empiezan a bajar, descienden por debajo del valor normal. Entonces, nosotros tenemos un valor normal de 150.000 a 300.000 plaquetas, y en el dengue empiezan a bajar, 80.000, 60.000, 40.000. Entonces, debido a esta baja de plaquetas, es que sangramos. No hay un número, no se sabe un número. Yo puedo tener 20.000 y sangrar, como puedo tener 40.000 y sangrar. O sea, no hay un número, pero el motivo, la razón, es esta bajada de plaquetas. ¿Y es esa la razón por la que una persona pierde la vida cuando es un dengue grave? Exacto. Puede perder la vida por el shock polémico mismo, por perder mucha bulemia por esta extravasación, o también por los sangrados completamente, ¿no? Por una hemorragia grave. Puede ser de cualquier parte, ¿no? Puede ser de un sangrado cerebral, digestivo, nasal. Puede sangrar de cualquier sitio, ¿no? No necesariamente va a ser de un solo lugar. Bueno, estamos recibiendo sus consultas, inquietudes, 721-221-22. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Estamos hablando hoy sobre dengue, amigos oyentes. Ya volvemos. Nuevos agentes clasificados. Farmacias Chávez. Damos la bienvenida a nuestras nuevas agencias asociadas. La alianza estratégica. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades las recomendaciones de las autoridades. Se ha evidenciado que también hay mingas que se están efectuando en diferentes zonas para poder limpiar precisamente esos lugares donde puedan existir lugares donde estén depositadas las larvas de la Edesa Egipti, que es nuestro mosquito enemigo en esta temporada y que pone en riesgo además la salud. ¿Cuál es el tiempo de vida de la hembra y el macho, el mosquito? ¿Se puede esterilizarse? ¿Hay alguna vacuna? Dice nuestro oyente. Vacuna, sí. Como comentábamos hace un momento, sí. Hasta no hace mucho no existía ninguna vacuna, pero Sanofi Pasteur desarrolla, ¿no? Un tipo de vacuna. Desde el 2015 estaban trabajando. Y en el 2019, el año pasado ya ha sido aprobada por la FDA. En Bolivia ahora en este momento no tenemos disponible porque esto ha sido muy reciente, digamos, ¿no? Me imagino que posteriormente vamos a tener esta vacuna y la Organización Mundial de la Salud justamente recomienda esta vacuna para países endémicos como vendría a ser el nuestro, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuánto viven estos mosquitos? Los mosquitos, en este momento la verdad es que no recuerdo cuánto viven. Lo importante es en cuánto tiempo pueden morir y aplicar todas las medidas. En realidad, este, lo importante, como decíamos hace un momento, es este, cuándo contagian, ¿no? Ajá. Desde el día antes decíamos de que tenga fiebre la persona hasta el quinto, sexto día de enfermedad, ese mosquito va a poder seguir contagiando, digamos, ¿no? A otras, a otras personas, ¿no? Ahora, las medidas que se están tomando a nivel departamento, a nivel ciudad, son las más efectivas. ¿Por qué Santa Cruz no se ha liberado del dengue? Claro, ahora, como le digo, somos un lugar endémico, ¿no? O sea, siempre hemos tenido la enfermedad porque tenemos las condiciones. Somos un lugar tropical, tenemos al mosquito, tenemos todas las condiciones para que se desarrolle la enfermedad. Pero en estas epidemias, digamos, obviamente va a tener que haber una actuación, digamos, ¿no? De la gobernación, del departamento, así de las autoridades, digamos, ¿no? Para poder erradicar, este, volver a los valores normales, digamos, ¿no? No llegar a esa epidemia que es el aumento de los casos, ¿no? Cerrar las puertas, evitar el ingreso de estos mosquitos, dormir con mosquiteros, repelentes, ¿todo vale para evitar el dengue? Claro, todas las medidas desde mallas milimétricas, todo lo que podamos nosotros contribuir. Desde la ropa, los mosquitos son atraídos por la ropa oscura, usar ropa clara. Para nosotros es difícil, también se dice de ropa manga larga, es muy difícil por el clima, ¿no? Pero por lo menos ropa clara, mallas milimétricas, las fumigaciones, no acumular agua, no floreros, llantas, botellas. Todo esto podemos contribuir nosotros, ¿no? El uso de repelente es un poco más difícil porque tendríamos que estar todo el tiempo con repelentes. Se utiliza más, esa medida es efectiva, verdaderamente, pero la usamos más como una medida para medicina del viajero. Por ejemplo, si hubiera alguien que esté viniendo acá a Bolivia, por haber una epidemia ahora, a esa persona sí le recomendaríamos que esté usando constantemente repelente, ¿no? Porque va a ser un periodo de, un viaje, digamos, ¿no? De 7, 10 días. Entonces, sí, yo le puedo decir durante ese periodo utilice, ¿no? El repelente. A una persona que viva acá es difícil, ¿no? Tendría que estar todos los días con repelentes. Ahí servirían más las otras medidas, ¿no? Bien. Las mallas, los mosquiteros, etcétera. ¿Tomar complejo B es una buena medida para evitar la picadura del mosquito? Nos pregunta. En realidad, esa medida nunca se la aconseja, como le decía ahora, ni siquiera al viajero, porque dura minutos, o sea, tendría lo mismo. No, no, no es efectiva. Por esta razón. O sea, una sola inyección o comprar o tomar los comprimidos. Uno al viajero le da ciertas recomendaciones, como le decía hace un momento, pero entre esas recomendaciones está la ropa clara, el repelente, pero no, no el complejo B. No, no es efectivo. Dura muy poco su efecto, entonces no, no tiene relevancia. ¿Por qué si una persona tiene dengue no debe tomar antibióticos? Pregunta. Como decíamos al comienzo, la definición es una enfermedad viral, ¿no? Por el virus del dengue. Entonces, los antibióticos son efectivos solamente para las enfermedades bacterianas, ¿no? En este caso, como es una enfermedad viral, no va a tener ningún efecto, no va a cortar los síntomas, no va a disminuir la gravedad, no va a hacer ningún tipo de efecto. Al contrario, ¿no? Podríamos tener efectos adversos ya de los antibióticos, ¿no? Como ser diarrea o cualquier cuadro, alergia o cualquier cuadro más bien relacionado a tomar un medicamento en que no iba a ser efectivo para la enfermedad. ¿Cuáles son las secuelas que deja el dengue? En realidad no hay secuelas, ¿no? Es una enfermedad que tiene una duración de 7, 8 días y una vez termina el periodo, todo va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer la fiebre, van a desaparecer los dolores musculares, el dolor de cabeza y la persona va a recuperarse, ¿no? Completamente, o sea, no hay una secuela, digamos, ¿no? De esta enfermedad. Ahora se pigmenta también la piel con el dengue. Algunas regiones de la piel y hay un escozor en las palmas de las manos especialmente. Sale un rash, ¿no? Generalizado, este, que efectivamente tiene, ¿no? Mucho prurito, mucha picazón y también un eritema con unas pequeñas islas blancas que también es característico este eritema y ambos tienen mucha picazón, mucho prurito. Es más la incomodidad, ¿no? No tiene ningún criterio de gravedad. ¿Y algo se puede hacer con esa picazón? Además de rascarse intensamente. Claro, se pueden tomar antihistamínicos, antialérgicos, sí, 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 se puede aliviar. Es más, el tratamiento del dengue es ese, ¿no? Es aliviar los síntomas, ¿no? Aliviar la fiebre, hidratarse. La hidratación es muy importante, por lo que hablábamos de que hay una extravasación de plasma. La persona se va a deshidratar, ¿no? Aparte de la fiebre, ¿no? Entonces, todo eso va a contribuir a que se deshidrate, ¿no? Entonces, importante es el reposo, que prácticamente no hay que, no es que uno lo ordene el reposo, sino que la persona tampoco va a sentir, ¿no? La fuerza, digamos, como va a necesitar hacer reposo, ¿no? El cuerpo. Así es. Así que va a haber el reposo, la hidratación. Importante la medicación, ¿no? Como decíamos, justamente ahora como estamos en epidemia, no automedicarse. Y sobre todo, si vaya a llegar a tomar algún medicamento que sea solo paracetamol, ¿no? Ningún otro, digamos. Ni buprofeno, ni diclofenaco. Ninguno de esos, porque todos esos son antiagregantes plaquetarios. Y hace un rato igual decíamos que lo característico es que va a haber la baja de plaquetas. Y al tomar yo estos medicamentos y también ser antiagregantes plaquetarios, ahí puedo desarrollar sangrado, ¿no? Bueno, si nos preocupa la situación de los adultos, el dengue en niños también requiere un capítulo. Aparte de eso, vamos a hablar cuando volvamos. Usted puede contactarse con el programa al 721-221-22. Si tiene inquietudes, preguntas, comentarios, estamos muy agradecidos de poder recibirlos. Al 721-221-22 de WhatsApp. Ya volvemos, amigos. Esperemos que todos tengamos conciencia de lo que se tiene que hacer para evitar la proliferación de los criaderos de mosquitos. Estamos hoy con la doctora María Teresa Guiló. Ella es infectóloga y le agradecemos mucho por estos minutos que nos está brindando con tanta información que nos parece vital en esta temporada en la que tenemos tantas incidencias de casos de dengue. Nos reclaman y nos dicen que el hecho de tener tantos mosquitos también se debe a lotes que están cumpliendo o no tienen una función en todo caso y solamente de engorde. Y claro, hay bastante hierba que ha crecido y esto será pues también un ambiente óptimo para tener tanto mosquito, doctora. Entonces la gente tiene que fumigar mucho más, pero también crear conciencia, ¿no es cierto? De tener consideración con los vecinos de al lado y tener en cuenta que se le puede provocar cualquier tipo de enfermedades que provocan, son transmitidas por los mosquitos. Claro, como dice usted, es importante la conciencia de todos para también poder colaborar y así evitando la transmisión. Bueno, si uno tiene, por ejemplo, jardines, ¿hay que tener también mucho cuidado? Claro, siempre va a haber mayor cantidad del vector, ¿no? Que es de los mosquitos, ahí entra la fumigación, pero lo más importante, como decíamos anteriormente, es lo de las aguas estancadas, ¿no? Si bien todos estos, es lo más importante, es radical, ¿no? Por eso las mingas y por eso la limpieza y todo, la fumigación obviamente es importante también, ¿no? Es una forma. Bien, antes de la pausa le decía que es uno de los males más desagradables que se tiene, en el dengue, la zika, chikungunya, en fin, por el tiempo que dura, por el malestar que provoca, pero si todos estos síntomas se presentan en un adulto, ¿cómo es el dengue en niños? La presentación es los mismos síntomas, ¿no? En realidad predomina la fiebre, la fiebre alta, el dolor de cuerpo, el dolor muscular, pero obviamente con ciertos más cuidados, por ejemplo la fiebre en niños muy pequeños, ¿no? Hay que tener mayor cuidado. Porque le puede también picar a un bebé, a un bebé de meses, recién nacido también. Les puede dar, ¿no? Sí, 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 obviamente recibe la picadura de un mosquito infectado, puede desarrollar la enfermedad, ¿no? Tranquilamente, ¿sí? No hay una edad, digamos, ¿no? Para, o sea, todos podemos ser susceptibles, digamos, ¿no? A contraer la enfermedad. Y los niños también. Y los niños no pueden quejarse, ¿no? Los bebés muy pequeños. Más difícil manejar la fiebre, entonces sí es de más cuidado. Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿También se los medica de esa forma con lo mismo que se le da a un adulto? Exacto, es el mismo tratamiento, ¿no? El tratamiento no varía, va a ser la hidratación, el paracetamol, que es el medicamento que está permitido, ¿no? ¿Qué hace el paracetamol? Para bajar la fiebre. Es un antipirético, ¿no? El analgésico antipirético, su mejor efecto es el antipirético, ¿no? Para la fiebre. Ya, pero no tiene ese efecto contra las plaquetas, a diferencia de los otros medicamentos, como el licrofenaco, el ibuprofeno. Es por eso que no hay que tomarlos. Exacto. Y es importante que no se automedique en caso de dengue. Exacto. En esta época, justo en esta epidemia, la verdad es que directamente si hubiera algún síntoma, ante la duda, porque quizás va a haber algún caso de gripe, como decía usted al comienzo, que haya dolor de garganta, moco por la nariz, rinorrea, etc. Pero ante la duda, ¿no? Si vamos a tomar algún medicamento, tiene que ser paracetamol. ¿Y cuándo podemos distinguir? Hablemos de gente que vive lejos de las áreas urbanas, en el área rural. ¿Cómo identificar que se trata de dengue? Hablábamos, ¿no? Al comienzo, la diferenciación. Ahora, justo no hay muchos casos tampoco de gripe, digamos, de influenza, ¿no? Hay poco. Va a predominar, lo que sí predomina, que estamos viendo todos los días, muchísimos casos de dengue, ¿no? La fiebre es característica, es alta, 38, 39 grados. El dolor del cuerpo, el dolor muscular es intenso. Ahora, ¿esta fiebre es fluctuante? Claro. Si es que no es tratada con el paracetamol. Totalmente, ¿no? Vamos a tener varios registros de fiebre, sobre todo los primeros días, ¿no? Y se puede prolongar la fiebre, ¿no? Puede haber 4, 5, 6 días de fiebre. Y no es que esté empeorando la enfermedad, sino que es el mismo proceso, digamos, ¿no? De la enfermedad. Y como decíamos, el tratamiento en realidad no es para curar el dengue, sino para aliviar los síntomas, ¿no? Y efectivamente, como la fiebre es tan seguida, tan intensa, muchas veces vamos a necesitar tomar el medicamento a horario, ¿no? Para que algo pueda mejorar esta situación. Es decir, el dengue no tiene cura, solamente se tiene medicamento para paliar. Claro, aliviar los síntomas y va a tener su proceso sí o sí de la cantidad de días que dura y no hay forma de acortarlo ni de disminuirlo. Simplemente aliviar y la hidratación que también es importante, ¿no? Eso forma parte fundamental del tratamiento. En el caso de los niños, los niños pequeños, ¿es preferible que estén internados o se los puede atender en casa directamente? ¿Qué es lo que sucede? A los muy pequeñitos, sí, por lo menos la consulta médica, ¿no? Para que se los examine, se les haga un hemograma. No todos se van a quedar internados, ¿no? Tanto niños como adultos hay criterios para que se requiera una internación. El solo hecho de la fiebre o de la clínica muy intensa no es un criterio, ¿no? Se le va a explicar, digamos, ¿no? Al paciente cuando acuda al centro de salud o al hospital o a donde haya acudido, los signos de alarma, ¿no? Que se llama, de donde sí o sí deben consultar y sí o sí va a haber una internación, ¿no? Los sangrados intensos van a ser criterios de internación. El dolor abdominal, el dolor de la panza, de la barriga, del abdomen va a ser un criterio de internación. El deterioro del sensorio, de la conciencia, que yo deteriore la conciencia, esté con mucho sueño, no esté con la conciencia como siempre, eso va a ser un criterio de internación. Los vómitos, que haya excesivos vómitos, yo no pueda hidratar, no pueda comer, va a ser un criterio de internación. Y algunos otros criterios que los va a evaluar el médico como el laboratorio. Algunos parámetros del laboratorio van a indicar igual internación, entonces, pero no van a ser todos, ¿no? Claro. Ah, bien, ahora el brote de estas manchitas en la piel, ¿también provocan escosor, doctora? Sí. ¿Y en cuánto tiempo desaparecen? Todo dura más o menos el mismo proceso, ¿no? Entre siete a ocho días es lo que dura. Algunas personas van a tener un poco extensión, nueve, diez días, pero más de eso no va a ser, digamos, ¿no? Van a ir desapareciendo, exacto. Van a ir desapareciendo hasta que desaparecen por completo, digamos, no es que van a quedar ni nada de eso. Ahora, ¿me dio dengue una vez? ¿Puede darme otra vez? Sí, eso es lo que comentábamos hace un rato. Existen cuatro serotipos del virus, uno, dos, tres, cuatro, y cuando a mí me da dengue, yo adquiero inmunidad, pero para el serotipo que tuve, ¿no? No para los otros. Entonces, si yo... Y en Latinoamérica tenemos circulación de los cuatro serotipos, digamos, ¿no? Si yo ya tuve alguna vez serotipo uno, puedo tener el resto, ¿no? El resto... No adquiero inmunidad para el resto de los virus, ¿no? Nos piden que diferenciemos entre el dengue, zika y chikungunya. En general, las tres enfermedades son virales, todos transmitidos por Aedes aegypti, por el mismo mosquito, pertenecen a la familia de Flavivirus, los virus, y el virus del dengue, chikungunya y zika. O sea, la diferencia, la principal, como decíamos al comienzo igual, es que el dengue, a diferencia de las otras dos enfermedades, puede llegar a ser grave, puede llegar a ser mortal. Diferente, son mucho más benignos, digamos, tanto zika de los tres es como el más benigno, digamos, ¿no? Incluso de los síntomas, no llega a haber gravedad, chikungunya lo mismo, no llega a ser grave, no hay estas hemorragias, no hay este shock que hay en el dengue, y esa es la principal diferencia, ¿no? La gravedad. Y chikungunya, una diferencia marcada, igual es que hay una inflamación de las articulaciones que no vamos a tener en el dengue. Hay el dolor articular, pero no la inflamación de las articulaciones, eso lo diferencia marcadamente. Y en realidad, otra diferencia, por ejemplo, de chikungunya, si bien no es grave, lo más negativo, digamos, que tiene la enfermedad, es que estos dolores articulares pueden permanecer en el tiempo, tanto meses como incluso hasta años. Entonces, eso es lo, si bien no hay gravedad, pero este dolor articular y esta artritis puede durar de meses a años, pero son diferentes, son diferentes enfermedades. Estoy dando de lastar y tengo dengue, ¿debo suspender la lastancia? No, no hay forma de transmitir, ¿no? Por la leche, como decíamos, no transmite ni vertical, ni de persona a persona, ni por la leche. La única forma es a través del mosquito, ¿no? No hay otra forma. Bien, las últimas consideraciones cuando volvamos de esta pausa, amigos. Esa es temporada de lluvia, pero hay que insistir en esto, en los criaderos de mosquitos, si es que usted tiene un florero, tiene un recipiente, llueve y recibe el agua, bueno, todos estos aspectos son importantes. No espere a que esta se acumule, tiene que vaciar todos esos recipientes, haga una especie de policía en la casa para evitar precisamente tener a este desagradable mosquito en casa que ponga en riesgo la salud y el bienestar de la familia. Nos dicen, me han diagnosticado dengue, ¿debo pedir baja por el total de los días en los que voy a estar padeciendo la enfermedad? En realidad, es como hablábamos al comienzo, sí se recomienda un reposo, ¿no? No se puede dar un número exacto de días porque de persona a persona va a variar, ¿no? En promedio la enfermedad dura 7, 8 días, pero cada persona es distinta, ¿no? No sabemos cuántos días exactamente le va a durar la fiebre y es bien subjetivo igual, ¿no? Es depende de cómo se sienta la persona para cuándo realmente puede volver a sus actividades. O sea, más que yo decirle en 5 días usted tiene que volver a sus actividades, es cómo esa persona se sienta, si realmente siente las fuerzas para volver, digamos, a sus actividades, ¿no? Bien, en cada persona son distintas las reacciones, también imaginamos el dengue, ¿no? Al dengue. Totalmente, como decimos, el promedio de los días de enfermedad van a ser de 7 a 8 días, ¿no? Pero va a haber una pequeña variación de cuántos días le va a durar a cada una la fiebre. Por lo general, entre el cuarto y el quinto día ya la fiebre cede, ¿no? Ahora, doctora, la alimentación y la hidratación, nos señala usted que es muy importante. No hay apetito cuando hay dengue. Claro, eso, como le digo, en realidad no hay una contraindicación para decir usted tiene que comer esta comida. O sea, usted puede comer de todo, pero sí, el apetito va a estar disminuido, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la tolerancia de la persona, digamos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hidratación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué líquido específicamente? No vaya a ser gaseosa, por ejemplo, ¿no? No, o sea, siempre es mejor agua o bebidas deportivas o sales de rehidratación oral. Las bebidas deportivas es fácil porque ya están comercializadas, digamos, y el sabor es bueno y tengo la reposición, ¿no? De sodio, de potasio, sales de rehidratación oral, jugos naturales también puedo consumir, este, y agua también, ¿no? También puedo tomar, tomar agua. Mejor, pero un suero, por ejemplo, porque hay sueros también disponibles, ¿no? Sí, los sueros también se pueden utilizar para la hidratación, exacto. Se pueden utilizar los jugos naturales, las bebidas deportivas, tipo Gatorade, Powerade, también se pueden utilizar para la hidratación. ¿Cuánto más hidratación mejor? Claro, eso es bien importante, ¿no? Para prevenir complicaciones por la misma fiebre vamos a perder líquido y por la misma enfermedad, por la fisiopatología de la enfermedad, de que hablábamos de que hay un aumento de la permeabilidad capilar y va a haber una extravasación del plasma, por esa misma fisiopatología de la enfermedad vamos a perder líquido, ¿no? Entonces, tenemos que reponer, es fundamental, ¿no? Esa, esa hidratación. Bueno, ¿y el dengue en los adultos mayores? También, este, es de, de mucho cuidado en el sentido de como los niños, ¿no? Se deshidratan fácil, ¿no? Son esos extremos de la vida que, que siempre van a ser de más cuidado porque justamente, ¿no? Se van a deshidratar más fácil porque a veces también toman otras medicaciones. Por ejemplo, pueden estar antiagregados por algún infarto, tomar aspirina, entonces ya son, y las comorbilidades que llamamos nosotros, hace un momento decíamos cuándo se debe internar un paciente cuando tenía signos de alarma, cuándo es un dengue grave se va a internar sí o sí, y cuándo haya comorbilidades. Las comorbilidades son otro tipo de enfermedades, ¿no? Si hay enfermedades renal crónicas, si es un paciente anticoagulado. Bueno, precisamente, las personas que tienen enfermedades como la hipertensión o la diabetes, ¿se agrava sus, sus, sus casos de presentarse dengue? Claro. No, no es que se va a agravar el dengue, ¿no? Sino que van a tener estas otras enfermedades que también son de cuidado, ¿no? Se podrían llegar a descompensar. Entonces, es un paciente que yo voy a tener que seguir más de cerca, ¿no? Entonces, ese paciente sí se va a tener que quedar hospitalizado, ¿no? Para que yo pueda hacer el seguimiento, este, porque hay una patología de base que va también, este, yo tengo que seguir de cerca, ¿no? El dengue puede afectar por igual, entonces, a niños, a hombres, mujeres, no hay una incidencia en este sentido, una tendencia, si se quiere, que afecte más a unos o a otros. No, claro, no, es por igual, ¿no? Todos tenemos el riesgo de, el mismo riesgo de enfermar, digamos, ¿no? Bueno, otra cosa que hemos aprendido, que el dengue no se transmite al toque de ninguna otra manera, ni por sangre, si es que está dando de lastar y usted es mamá, la única forma es a través de la picadura de este mosquito. Exacto, esa es la forma de, de transmisión. Mejor, sí, usted, en todo caso, elimina estos criaderos de mosquitos, los que podrían albergar los huevos de los mosquitos, vaciando todos los recipientes, iniciando y manteniendo, además, una, un control permanente en la casa. Para el viajero, usted también nos ha hablado que hay medidas por el tiempo que esté en la ciudad de Santa Cruz. Totalmente. Como el repelente. Sí. Que no es muy, que no es muy, bueno, dependerá también de la persona, si es que es riguros en la aplicación de, de, de estos, de estos elementos para evitar que, que haya la picadura del mosquito, ¿no es cierto? Si es que quiere y opta por esto, hay que ser constante. Hay que ser constante, eso si no, no va a tener el efecto, dependiendo, digamos, del tipo de repelentes, hay algunos que duran un poquito más, entre cuatro y seis horas, pero yo, pasada esa cantidad de horas, lo tengo que volver a aplicar. Seis horas. Si no, no va a ser, si no, no va a ser efectivo, depende del tipo, ¿no? Hay unos que duran menos, dos, tres horas, pero. Y hay otros que duran hasta ocho, así dice en su, en su presentación. Exacto, entonces, sí o sí, yo tengo que volver a aplicar, por eso le digo, es una medida para viajero, ¿no? Porque yo no puedo estar, si yo vivo acá durante dos, tres meses, aplicándome cada seis horas, es repelente, ¿no? No, no hay forma, digamos, ¿no? Pero para viajero tiene que ser una medida sí o sí, ¿no? Este, alguien que esté viniendo para la zona, sí o sí tendría que aplicar esta medida, ¿no? Y si además del resfrío tiene, tiene dengue, nos preguntarán algunos. Claro, ya ahí sería como muy difícil, ¿no? Que yo adquiera dos enfermedades virales al mismo tiempo, digamos, ¿no? O sea, nunca es imposible nada en medicina, ¿no? Este, que yo esté con gripe y bueno, justo, me pica un mosquito, no, no hay nada imposible, ¿no? Pero sería una rareza. Menos mal. Sí, ya dos cosas, sí, sería una rareza, ¿no? ¿Cuánto debe alertar la fiebre al inicio del dengue? ¿Se presenta y se mantiene en los 37 grados, 38 o puede incrementarse? 38 hasta 39, ¿no? Podemos tener y obviamente la única forma de bajarla, como le digo, medio físico y el paracetamol, ¿no? No, no hay otra forma para actuar con la fiebre, ¿no? Y tener paciencia. Paciencia, exactamente, porque como le digo, tiene su cantidad de días y no va a haber forma que yo haga algo para cortar este periodo, digamos, ¿no? Descanso, hidratación, importantísimos, mantener las medidas de seguridad. Doctora, muchas gracias por haber estado presente en los estudios del Dever Radio y hablarnos tan ampliamente y tan puntualmente de lo que es el dengue. ¿Alguna otra consideración, alguna recomendación que usted quiera hacer? En realidad, dos recomendaciones principales. Una, de que realmente nosotros también tomemos conciencia y actuemos con todo lo que es a nivel del vector, que es el mosquito. Y la otra recomendación es, como decíamos hace un momento, la gente no tiene que alarmarse, digamos, ¿no? Por presentar la fiebre o la misma enfermedad, sino estar consciente de cuáles serían los signos de alarma, como dijimos anteriormente. Un dolor abdominal intenso, un sangrado, un deterioro de la conciencia, los vómitos excesivos. Todas estas pautas para realmente saber cuándo yo sí o sí debo acudir al contacto con el médico y probablemente ahí voy a necesitar una hospitalización, esa diferenciación. Doctora, ¿dónde la encontramos? Bueno, yo trabajo en la clínica Follanini y es desde ahí, digamos, donde estamos viendo todos estos casos también, ¿no? Muy bien. Le agradecemos mucho. La doctora María Teresa Giló ha estado con nosotros. Ella es infectóloga. Espero haber pronunciado bien su apellido, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Amigos, esto ha sido Simple y Claro y Nuestro Espacio con Salud. Gracias a Kelly Molina por la coordinación de este espacio que volverá a Dios mediante el día jueves a las 10 de la mañana. Han sido muy gentiles. Los más buscados están ya aquí preparados para ingresar a la cancha. Gracias, amigos. Hasta mañana. Hasta aquí Nuestro Espacio con Salud. Nos despedimos hasta un próximo.